Este mes en shock, Silvestre Dangón, el cantante Vallenato nos contó que anda preparado para la batalla pero su disco no habla de guerra. Además, entrevistas con los protagonistas de Superman y Hangover, una completa guía de Rock al Parque 2013 y una entrevista con los dueños de la sabrosura playera. Alquilados, Revista Shock, la música nos une.